El guionista y escritor John Krasinski anunció a través de sus redes sociales la culminación del rodaje de Un Lugar en Silencio 2, la película llegará a los cines en marzo del 2020. Sony ha creado una página web activa del Daily Boogel, con J. Jonah Jameson interpretado por J.K. Simmons como el rostro principal. Después de todo, el Spider-Man de Tom Holland aún tiene para rato. El protagonista de la saga Matrix, Keanu Reeves, ha confesado que se siente muy emocionado por la producción de la cuarta entrega, asegurando que se trata de una historia sumamente ambiciosa. ¿Tendremos una nueva trilogía en camino? Recientes rumores sobre la producción de The Batman habrían develado la supuesta aparición de Robin dentro del film. Según fuentes cercanas al estudio, la idea es introducir al Chico Maravilla en esta película, para posteriormente realizar una historia en solitario enfocada en su otro alter ego, Nightwing. El actor Timothy Calamette, conocido por su papel en Call Me By Your Name, está muy interesado en asumir el rol. Pese a que no tenemos novedades sobre Ant-Man en la fase 4 del universo Marvel, la consagrada actriz Michelle Pfeiffer, quien interpretó a Janet Baddine en Ant-Man and the Wasp, confesó que le encantaría hacer una tercera entrega para cerrar perfectamente el arco del personaje. Wesley Snipes confesó que pudo interpretar a Pantera Negra hace muuucho tiempo. En una reciente entrevista, el actor develó que tras el éxito de Blade, hubo una propuesta para dar vida al rey de Wakanda, pero las limitaciones tecnológicas terminaron por darle de baja al proyecto. Y hablando de Pantera Negra, el CEO de Disney, Bob Iger, declaró que la producción de la secuela aún se encuentra en pañales. Es más, el director Ryan Coogler sigue trabajando en el guión. Además, confesó que Tom Holland fue una pieza clave para que las negociaciones entre Sony y Marvel llegaran a buen puerto. Gracias al buen Tom, al menos tendremos una película más de Spidey dentro del UCM en el 2021. Por otro lado, Natalie Portman confesó en una reciente entrevista que no sabía absolutamente nada sobre su participación en Thor Love and Thunder, pero que aceptó emocionada este nuevo reto. El actor William Hart luce rejuvenecido en una nueva foto desde el set de filmación de Black Widow. El actor volverá a interpretar al General Ross en esta precuela sobre los orígenes de la vida negra. Gracias a que se filtraran unas nuevas imágenes de las figuras de acción de la película Bloodshot, podemos conocer el aspecto que tendrá Vin Diesel dentro de la esperada adaptación de Valiant Comics. En recientes declaraciones para Comic Book, el actor Jeffrey Dean Morgan afirmó seguir entusiasmado por interpretar a una versión oscura de Batman, es decir, Thomas Wayne, en una posible adaptación de Flashpoint. Desde ya estamos cruzando los dedos. Dragon Ball Super podría regresar con una nueva saga en abril del 2020. De acuerdo a fuentes cercanas a Toei Animation, la producción de nuevos episodios ya estaría en marcha, pero la fecha de estreno aún es un total misterio. Así como se confirmó la presencia de Tom Welling en Crisis en Tierras Infinitas, ahora el portal Deadline ha develado que Linda Carter podría interpretar nuevamente a Wonder Woman en este épico crossover. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Jonathan Banks, conocido por dar vida a Mike Ermentraue en Breaking Bad, aseguró que repetirá su rol en El Camino, la primera película de la franquicia protagonizada por Aaron Paul. Está de más decir que se tratará de un flashback, ¿o no? Tenemos nuevas imágenes desde el set de No Time To Die, la nueva película de James Bond. ¿Será que la Shanna Lynch de Capitana Marvel reemplazará a Daniel Craig como la nueva Agente 007? De acuerdo con Collider, Sony se encuentra desarrollando una película sobre Madame Web. Los guionistas de Morbius serán los encargados del proyecto. Hulu canceló la serie de Ghost Rider protagonizada por Gabriel Luna. Las fuentes dicen que se trata de diferencias creativas entre el servicio de streaming y Marvel Studios, pero todo eso no hace más que intensificar los rumores sobre la posible introducción del motociclista fantasma a las filas del universo cinematográfico de la franquicia. Joker rompió la taquilla. En su primer fin de semana, la película sobre los orígenes del Guasón ha recaudado más de 300 millones de dólares a nivel mundial. El director Martin Scorsese declaró en una reciente entrevista que las películas del universo cinematográfico de Marvel no son cine, ya que no tratan de expresar las experiencias emocionales y psicológicas reales del ser humano. Una opinión bastante dura que ha tenido repercusión en distintos medios. ¿Y tú qué opinas? Eso fue todo por hoy. Sigue a Fandango en todas sus plataformas oficiales y no te olvides de darle mucho amor a este video. Soy Renato Carrasco y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!